Bomba, la venta inesperada que podría concretar River en las próximas horas. El reconocido artista internacional que grabó un video con la camiseta de River. River recibiría una cifra millonaria por un actuador. Habló Leo Poncio sobre su partido de despedida. Para esto y mucho más, quédate aquí en River TV, donde te mantenemos informado sobre el mundo millonario día a día. Y también te invito a convertirte en miembro VIP de River TV. Podrás tener acceso a partidos de River en vivo, acceso temprano a los videos del canal de YouTube, saludos en todos los videos como patrocinador oficial del canal. También tendrás emojis e insignias especiales que te harán resaltar por encima del resto, solo para miembros. Con esto nos podrás ayudar a seguir creciendo y seguir poniendo contenido. Puedes convertirte en miembro seleccionando unirse abajo en el botón azul. Muchísimas gracias por su apoyo. Si este video llega a 500 likes, ya sabes, estaremos sorteando algo de River nuevamente en vivo después del partido entre River y Central Córdoba. ¿Qué esperas? ¡Dale like ya! Alex Vigo está cedido en Independiente desde febrero de este año. Y su rendimiento fue decayendo con el correr de las fechas en un equipo que tuvo 4 entrenadores en un mes. Según informó el periodista Gastón Edul, River tiene una oferta formal del Ludovorets FC de Bulgaria para adquirir el 100% de la ficha de Alex Vigo. De aceptar este ofrecimiento, Independiente tendría que recibir un resarcimiento para cortar los meses del vínculo que le quedan al jugador en Avellaneda. Las próximas horas serán fundamentales y el millonario podría concretar una venta inesperada, aunque pudo averiguar River TV de que River no vería con malos ojos deshacerse del futbolista. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenme saber lo que piensan abajo en la sección de comentarios. Marty Friedman, uno de los mejores guitarristas del mundo, que es hincha de River. Es un guitarrista estadounidense de 59 años, reconocido mundialmente por haber sido la guitarra principal del Megadeth durante la década del 90. Actualmente Friedman reside en Japón, en donde es presentador de su propio programa de televisión Rock Fujiyama. El guitarrista oriundo de Washington DC se mostró en un video de su canal de YouTube en el que documenta la preparación de lo que será un videoclip con la camiseta de River. Además, en julio del 2015, el guitarrista estadounidense contestó el tuit de un hincha de River que tenía la imagen suya con la camiseta del millonario y decía, aguante argentina, I miss you maniacs, que significa los extraños maniáticos. El millonario está muy atento por el buen rendimiento de Enzo Fernández, el mediocampista del Benfica, que podría darle la chance a River de recibir otra cifra millonaria. ¿Por qué? Hace unas horas llegó la comunicación a Núñez confirmando que el millonario estaría próximo a recibir 2 millones de euros, ya que el futbolista se encuentra muy cerca de jugar sus 10 partidos disputados en el equipo de Portugal. Hay que tener en cuenta que la venta se hizo en 10 millones de euros por el 75% del pase, 8 millones a cobrar en objetivos y 2 millones al cumplir 10 partidos. El histórico exfutbolista de River, Leonardo Poncio, habló en exclusiva con Taze Sports y dijo precisiones sobre su despedida como futbolista y además contó qué extraño del club y analizó su actualidad. El mismo partido que será el próximo 21 de septiembre en el Monumental. Pero, ¿qué dijo Poncio? Escuchamos un poco lo que dijo en Taze Sports. Muchos me han preguntado anteriormente si quiero ser entrenador. El entrenador hay que prepararse, como también otro sector, pero bueno, el entrenador lleva a que... a que vendía. Nosotros tenemos un ejemplo en River de que imitar iba a ser muy difícil, entonces, por ahí uno pretende que... o siente que se tiene que preparar o tiene que pasar un tiempo. Y después nada, como vos decía, a mí me... por ahí... y otros sectores por ahí me gustan de poder estar, de poder hablar, me gusta mucho el jugador que viene, que se va, así que bueno, veremos, veremos dónde uno puede estar y la verdad que ganas... ¿Tienes mucho brinco? No, sí, yo tengo las puertas abiertas en River porque me lo dicen continuamente, pero bueno, hay que saber también el momento y cuándo, porque realmente hoy en River están las piezas acomodadas, así que donde uno puede introducirse hay que hacerlo bien. También el excapitán se refirió a la situación de Ezequiel Sirigliano, detenido en las últimas horas con un arma de fuego y dijo, yo decía que Sirigliano tenía futuro de selección, creo que la familia es el sostén y es importantísimo, habría que volver atrás y ver lo que sucedió para que se desencadenara esto, explicó el ex mediocampista millonario. Y ahora hablemos de De la Cruz, ¿se va o renueva? Jorge Brito habló sobre la posibilidad de que el jugador uruguayo renueve y se vaya después de diciembre, luego de la conferencia de prensa de Leonardo Poncio, dio detalles sobre qué pasará con el volante uruguayo, que finaliza su contrato en diciembre del 2022. Dijo, entiendo legalmente la nacionalidad, ya le salió y va a estar firmando o jugando en estos días. Respecto al contrato, sí, está todo muy avanzado. De palabra, está bastante avanzado con su representante y con el propio jugador. Agregó, restan algunas cuestiones de los derechos económicos con el Liverpool de Uruguay y ya estamos hablando en muy buenos términos por lo que esperamos en las próximas semanas llegar a un acuerdo final. Y para terminar este video, la Liga Profesional del Fútbol Argentino confirmó que Pacundo Tello es el juez designado para impartir justicia en el duelo donde se verán las caras River Plate y Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 15 de la Liga Profesional. Eso fue todo por este video, no se olviden, 500 likes y sorteamos algo en el postpartido de River y Central Córdoba. Recordarles también que se pueden convertir en miembros del canal. Hay muchos beneficios. Únanse ya y los invito a la página web rivertvfood.com donde pueden tener todas las noticias del millonario.